El amor regocijo e inconfundible Es una vibración de la semana Se hizo escalofrío apetecible Y fuego abrasador a edad temprana A veces se nos muestra inaccesible Y luchamos por él cada mañana Pero se va de forma incomprensible Sin tan tiempo aunque muerdas la manzana Es suerte y alegría en el gozo Es fúbilo, placer, felicidad Dolor de leche, desencanto Es algo que te da seguridad Si no te ahogas dentro de su pozo O dejar de cuidar su actividad El amor regocijo e inconfundible Es una vibración de la que emana Se hizo escalofrío apetecible Y fuego abrasador a edad temprana A veces se nos muestra inaccesible Y luchamos por él cada mañana Pero se va de forma incomprensible Sin tan tiempo aunque muerdas la manzana Es suerte y alegría en el gozo Es fúbilo, placer, felicidad Dolor de leche, desencanto Es algo que te da seguridad Si no te ahogas dentro de su pozo O dejar de cuidar su actividad O dejar de cuidar su actividad O dejar de cuidar su actividad